Hola Soledad, buenas tardes. Así es, es la tercera preemergencia ambiental en la ciudad de Santiago. Y para graficar lo que es el aire hoy día en la capital, pasamos a revisar de inmediato imágenes en vivo de la nube negra que está posada por sobre la ciudad de Santiago el día de hoy. Índices del aire que han estado bastante malos en todos los sectores de la capital, principalmente como es habitual en el sector poniente de la ciudad, donde durante la noche y la mañana se concentra principalmente esta nube negra que se posa sobre la ciudad de Santiago que con el frío de la noche se condensa y se centra principalmente sobre las comunas de Pudahuel y Cerro Navia y con el pasar de las horas se va extendiendo, extendiendo y ampliando a distintos sectores de la región metropolitana. Si pasamos a revisar de inmediato una gráfica con los índices del aire en la capital, podemos ver los sectores más críticos. Por ejemplo, es la comuna de Pudahuel, que marca índices críticos de 333, es el peor estado del aire en la región metropolitana. Después lo sigue la ciudad, la comuna de Cerro Navia y la comuna del Bosque. Cerro Navia tiene 256 y la comuna del Bosque 142. La comuna del Bosque está dentro de regular y la comuna de Cerro Navia está con 256, con un estado del aire malo. Como les contábamos, es la comuna de Pudahuel, la que está con índices más críticos. Estuvimos en la mañana en esa comuna, pudimos conversar con la gente, pudimos pasear por las calles de esa ciudad donde se ve una nube negra que estaba posada por sobre esa comuna. Para la respiración se siente, cuesta un poco respirar. Vimos a muchos niños, estuvimos cerca de un consultorio. Vimos muchas madres que llevaban a sus hijos tapados, cubiertos y nos comentaban que habitualmente les complica mucho para los niños y para la gente de la tercera edad esta situación. Conversamos con el alcalde de esa ciudad, Yoni Carrasco, quien dice que está preocupado. Sabe que es inevitable que durante la mañana y durante la noche se pose la nube sobre su comuna, pero lo que sí hace es una petición a la gente, a los habitantes de la comuna, para que ellos sí tomen conciencia de lo importante de que ellos tomen resguardos. Dicen que la paciencia se acabó, que se van a acabar los partes de cortesía y es gente de la misma municipalidad, funcionarios públicos, quienes van a salir a la calle a fiscalizar, por ejemplo, el uso de chimeneas. Escuchemos. Y ya estamos en una condición de decir no vamos a ser parte de cortesía. Y aprovecho el medio de ustedes para señalarle a las vecinas y vecinos que están usando leña cuando hay contaminación y anunciada por los medios. De este momento no van a haber parte de cortesía. Van a ser citados directamente al tribunal. Solo y así como el alcalde de Pudahuel le pide a la gente que tenga conciencia, hoy el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, se refirió también a este tema y planteó una inquietud a las autoridades de gobierno para plantear y exigir que se cambie definitivamente las medidas que regulan hoy en día la definición de preemergencia. Él dice que la norma de 100, que es la que está establecida para cuando supera el 100, se define regular y de ahí se va definiendo las distintas características del aire. Él exige que de una vez por todas se tomen medidas, se ajusten a las que define la Organización Mundial de la Salud. Y dice que si no es escuchado esta vez, si no son escuchados los ciudadanos, dice que va a ir a tribunales para que sean los tribunales quienes exijan al gobierno tomar medidas al respecto. Nosotros le queremos pedir a los tribunales que por el bien de la salud y la vida de los habitantes de Santiago obliguen a nuestra autoridad, dado que la constitución establece el resguardo de la salud, de la vida de las personas y esos instrumentos existen, son conocidos, tienen consensos técnicos y solo estrían que esta autoridad incompetente, indolente, muchas veces ignorante, esté dispuesta a tomar estas medidas, bueno, que si no las quieren tomar, sean los tribunales de justicia. ¿Para qué? Para salvar la vida, reparen un daño que estas autoridades le han hecho a los habitantes de Santiago. Solo son seis los dígitos para los autos no catalíticos y dos para los catalíticos y nadie se salvó de la fiscalización. Vemos en pantalla al presidente F. Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía, quien salió a la ciudad de Santiago con su vehículo con patente terminada en siete, se veía claramente en las imágenes, y ni siquiera él se salvó de la fiscalización de carabineros. La idea es tomar conciencia y evitar que se repitan situaciones y estados del aire como los que actualmente tienen la ciudad de Santiago. Ni él se salvó de la infracción, le pulsaron una multa por estar circulando con su vehículo terminada en patente número siete por las calles de Santiago. Sole. Bien, nos quedamos con ese completo reporte. Preemergencia ambiental en Santiago. Entonces, una nube tremendamente negra, seguro que se ve ahí a tu espalda. Cristian, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.